Hola buenas, hoy os voy a enseñar a armar esta trampa para ratas Es esta de aquí Ya veréis que es muy fácil, muy sencillo Que no cuesta nada Y en un momento Voy a armar, es un momento literalmente Esto me ha costado Dos euros, literalmente, porque Como podéis ver, son cuatro hierros Y mal montados Tampoco Tiene aquí mucha Lógica, ni mucho misterio Este aparato ¿Cómo funciona? Pues muy fácil Cogemos este Hierro de aquí, que tiene el muelle, veis aquí Tiene un muelle, pues Cogemos este hierro y lo movemos Hacia atrás Ahí, que se quede así Luego cogemos el tensor, que es este Hierrecito de aquí, este hierrecito De aquí, perdón Y lo vamos a poner así Es súper fácil, ¿eh? Luego tener cuidado de que no se os suelte el hierro El tensor, porque Puede ser que salte Y ahora simplemente es Poner Donde va la comida Que la comida va aquí La podéis pinchar aquí O ponerla aquí encima Yo Lo recomendable es que la pinchéis aquí Que pongáis un buen trozo De queso aquí enganchado Para que la rata No se lo come Se lo lleve ¿Sabes? Pero bueno Vale Y ahora simplemente es Pasar esto Así, ya está ¿Veis? Que ha entrado por el Agujerillo este que han hecho Pues muy fácil Así Y ale Tener cuidado de que no se os salte Y ale Ya está Armado ¿Habéis visto qué fácil, no? En un momento Ni 15 segundos Vale Ahora para Para de Bueno Para desarmarla Voy a desarmarla Por hacer algo Muy fácil Y imaginaos que bueno Ahora queréis Cambiarle de sitio Lo que sea Y no la vais a llevar Armada Porque os puede saltar Pues muy fácil Con el dedo Empujáis el Muelle hacia atrás Vale Hierro que tiene el muelle Hacia atrás Y como habéis visto Ya se desarma sola Simplemente Cogéis el tensor Lo tiráis así Para atrás Que no os moleste Esto lo ponéis más o menos así Que tampoco importa Porque no va a afectar Al movimiento Que vamos a hacer ahora Y simplemente Es mover el hierro Hacia adelante Despacio Para que no os haga daño ¡Hala! Ya no hay peligro Podéis tocar donde queráis Ya no hace nada A ver Ahí está Venga, eh Pues la volveré a armar ahora Para probar su fuerza Y tal Ahora se ha quedado El tensor Vale, ahí está La vuelo a armar Vale, voy a intentar Hacerlo desde este ángulo Para que lo veáis mejor Cojo el tensor Lo pongo así Siempre por encima Del hierro Nunca la hagáis por abajo Porque esto entonces No vale para nada Tiene que estar pillando Este hierro Si no mal vamos Si no mal vamos Perdón Y Ahí está Lo pasamos por el agujerillo ese Acordaos De ese detalle Si no es para saltar Y duele bastante Y ya está Vale, tened cuidado Que ahora nos salte Porque puede ser que De la propia Fuerza El palito Se salga solo Y salte la trampa No pasa nada, eh Tampoco os va a hacer Mucho daño El cacharro este Si es cierto que duele Pero tampoco, vamos aquí El dolor más intenso del mundo A ver Vale Voy a poner comida Para que veáis más o menos Cómo funciona y tal Voy a poner Queso en polvo Ahí está No recomiendo esto Porque bueno Puede venir la rata Y llevárselo Sin hacer saltar la trampa Pero es para que veáis Más o menos Cómo funciona el tema Que veáis que es fácil Que hasta Un niño puede armar Una trampa de estas Que no tiene mucho misterio Ya habéis visto Que es el momento Ya os digo Si lo hacéis rápido 15 segundos Y ni eso Pues bueno Hemos puesto Bueno, he puesto un poquillo De comida ahí ¿Lo habéis visto? Nada, un poquillo Tampoco hay que pasarse También recomiendo Ya que es en polvo y tal Poner por aquí Porque así obliga a la rata A tener que caminar Por toda la trampa Y que acabe saltando Sí o sí Ahí está Vale, un poquillo por todo Que haya alimento Que no falte Y bueno Ahí está Vale, pues imaginemos Que ahora viene una rata Mira por aquí Empieza a comerse esto de aquí Empieza a comer No sé qué Luego se va por aquí Y ahora es cuando pulsa Aquí con la patita O lo que sea O con el morro La rata Y al pulsar Salta la trampa Y en teoría Bueno, en teoría Se queda aquí atrapada Que ya veremos Porque esto es una mierda De trampa Yo creo que Con la fuerza peor que tiene esto La rata se ha ido Cuatro veces ya Pero bueno Vamos a ponerle un poco De imaginación Vale Pues bueno Imaginemos que hemos pillado La rata Vale Que está la rata aquí Pillada La, bueno La sacamos de casa La llevamos donde sea Y simplemente Es coger el El hierro este Con cuidado y tal Levantarlo así Y cae sola ¿Ves? Cae sola Lo soltáis Y mira Desarmada Ya la podéis transportar O lo que sea Para que Bueno Si la rata esté viva Pues que la podáis saltar En un lugar alejado de casa Que no vuelva ¿Sabéis? Lo cogéis Lo lleváis al coche Y lleváis la rata muy lejos Y no creo que Le dé por volver a Vuestra casa A molestar ¿Habéis visto? Muy fácil Muy sencillo Y muy rápido Pues bueno También os recomiendo Que si vais a comprar Trampas Que no compréis Esta Tan pequeña ¿Vale? Porque esto no vale para nada Básicamente Comprad las que son más grandes Que tienen dos muelles Tienen más fuerza Porque esto ya os digo que Que no tiene fuerza Mira si es que no No hace nada Ya creo que sí No puedo decir que es un juguete Pero casi ¿Sabes? No Pero bueno Ahí está Ahí os dejo el vídeo Espero que os guste Darle like Suscribirse Y bueno Hasta el próximo vídeo Gente